Música Música Si estas chamuscadoras, londres, bichos y plantas Y en patios arbolados se hacen agua y tirada Música Se han protegido estrellas, camisas se bajaban Y en las noches de ánimo, partió con la guitarra Música Música Y para escargar a la escobre pechadera Embajando chidas, armadas de mujer Y a la hora de tierra, una que no fecha Se llenó secundas, son patios de San Blanco Música 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 Música